¿Qué pasa? Buenas tardes, vaya pinta. Parezco un mendigo. Paso para aquí a saludaros. He venido a echar las de comer ahora, así me las quito esta tarde, mañana ya por la mañana en el medio. Que estoy haciendo el recuento de ovejas y lengua azul. Van por ahí unas cuantinas, hay unos tres cuantinos más de terneros. Mira, uno... Ahí hay otro, como resoplan. Cuando las vacas resoplan en buen síntoma, están un poquito más flojas. Pero vamos, que es por lo que es, porque tiene un ternero grande. Están bien bonitas ahora. Que no hay nada en el campo, pero bueno, ahí tienen su paja. Allá arriba no sé si veis el cordón. Amiga. Y la rubia. Estaba el ternero, no os acordáis del terneraco que tenía. Ese ya está tardando mucho para afuera. Red, tío. Vamos, no se va y ese. Se va y ese. Que pesa poco, ese pesará, ¿cuánto puede pesar? 160 kilos. Sí, más o menos. Este le calculo que dos... Sobre 200 no llega. Y estos otros son muy chicos. A ver qué hacemos, quitamos ese solo o... O lo rejuntamos con esto. ¡Ay, recio! ¡Qué máquina eres! Un semental de los buenos. Esta escurría. Esta ya es mayorcina. Vamos, esta si no pasa nada la quedan unos años. Bueno, pues nada. Espero que hayáis tenido un buen puente. Al que lo haya tenido. Yo he tenido puente también, ¿eh? Yo soy autónomo. Una es autónomo. Tiene que pagar su sello, pero hace lo que quiere. Asistiendo a los animales, ya sabe que puede hacer lo que quiera. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Un abrazo a todo el mundo.